¿Cree que asuste a los niños? Les va a dar pesadillas a los padres. Es fantástico. Este muro mide 12 metros. ¿Cuál es el problema? ¡Está en la jaula! ¡Está con ustedes! ¡Corran! ¡Cierra la puerta! ¡Oiga, no puedo cerrar! No se los come. Los mata por deporte. Los perdemos a todos. Uno de los dinosaurios monstruosos más escalofriantes, geniales y memorables que hemos podido ver en la franquicia de Jurassic Park y Jurassic World es la Indominus Rex, que es básicamente el primer dinosaurio híbrido oficial que aparece en esta saga de películas. La Indominus Rex es un dinosaurio monstruoso, ya que no es solamente una creación humana antinatural, sino que también es una criatura muy agresiva, que no sabe realmente cuál es su propósito y por eso mata por deporte a cualquier dinosaurio, animal o ser humano que se le ponga enfrente. A pesar de esto, creo que es importante notar que previamente el Dr. Henry Wu ya había creado al Scorpius Rex o al experimento de 750, que fue un híbrido anormal y grotesco. Asimismo se piensa por muchos de los fans incluyéndome que el espinosaurio de Jurassic Park 3 también es en parte híbrido, por sus cualidades únicas y exageradas. Hace poco más de 4 años, le hice un video a la Indominus Rex, sin embargo no cubre algunos detalles importantes, ni toda la información que existía sobre este monstruo, además de que con el lanzamiento de la serie animada de Jurassic World Campamento Cretácico, o Jurassic World Camp Cretaceous, creo que es conveniente actualizar este video, con la nueva información que se nos reveló de este dinosaurio. Es por eso que en este video, explicaré detalladamente la historia de los orígenes de la Indominus Rex en la saga de Jurassic World, y luego hablaré sobre su apariencia física, lo que sabemos de su personalidad y comportamiento, y explicaré sus increíbles habilidades y habilidades conocidas. El científico en jefe de InGen, el Dr. Henry Wu, estaba fascinado con la posibilidad de crear nuevas especies, al combinar los genes de animales y plantas. Esto lo empezó a ver así, desde que él aprendió de la inclusión del ADN de rana en los diferentes dinosaurios, lo que les dio la habilidad a los dinosaurios de cambiar de sexo. El 21 de mayo de 1997, este científico creó una planta híbrida, es así que él siguió experimentando con esto, y en 2009 también creó otro híbrido. Años después de que el sueño de John Hammond se hiciera realidad, y Jurassic World fuera todo un éxito, la popularidad del parque fue disminuyendo poco a poco, y en 2011, el parque tuvo menos ganancias que en años anteriores. Simon Masrani, el dueño de Masrani Global y de Jurassic World, va a una junta el 4 de abril del 2012, con los miembros de la mesa directiva de la compañía, y todos están de acuerdo en que quede nueva nueva atracción para Jurassic World, ya que esto puede satisfacer a sus inversionistas. Después de salir de la junta, Simon Masrani le envía un correo al Dr. Wu, y le da la luz verde para que éste cree nuevas especies de dinosaurios. El resultado de esto, fue un dinosaurio híbrido genéticamente modificado, creado con el ADN de varios dinosaurios y animales modernos. El proyecto para crear a esta criatura empezó en el año 2012, en el laboratorio de Hammond Creations, poco tiempo después de la junta con la mesa directiva. Lo malo de todo esto, es que el Dr. Henry Wu hizo un trato con el jefe de la división de seguridad de InGen, llamado Big Hoskins, para eventualmente utilizar a estos dinosaurios híbridos como armas, en futuras operaciones militares. Es por esta conspiración que el Dr. Wu mantuvo en secreto la mayoría de los animales que usó para crear a este dinosaurio híbrido. Después de que Simon Masrani anunció la creación de la Indominus Rex, las ventas de los boletos para el parque aumentaron de manera espectacular, y por eso Masrani pensó que esto ayudaría mucho a su compañía y al parque como tal, ya que se nos dice en Jurassic World que los costos del parque estaban siendo muy elevados, pese a tener buenas ganancias en general. Dos Indominus Rex se planeaba que fueran puestos en exhibición en el parque, en su jaula especial, que tenía paredes de poco más de 12 metros de altura. Esto lo hizo así el Dr. Wu, ya que él quería tener un plan B, por si uno de los especímenes clonados moría. A pesar de todo, la Indominus Rex mayor, o la que eclosionó primero del huevo, asesinó a su hermana y se la comió, de una forma inesperada y brutal. Luego, esta criatura fue puesta en su jaula especial, y se empezó a desarrollar y crecer muy rápido. Curiosamente, la Indominus Rex era muy agresiva, y atacaba a los diferentes trabajadores del parque cuando le llevaban de comer, por eso se decidió alimentar al dinosaurio híbrido con una grúa especial. Tres semanas antes de que se abriera la nueva atracción o exhibición de la Indominus Rex, el dueño del parque, Simon Masrani, visitó la jaula de la criatura, y quedó impresionado por lo aterrador y genial que era el animal. Aún así, la Indominus Rex todavía no alcanzaba su adultez, y no era tan grande todavía. Debe crecer a una longitud de 15 metros y medio. Simon Masrani le comenta a Claire Darin, la encargada del parque, que traiga a Owen Grady, para que valore la seguridad de la jaula, para que vea si tiene algún punto vulnerable, ya que Simon vio que la criatura intentó romper el cristal de protección, en el punto de observación. Es este mismo día, que la Indominus Rex consigue manipular su temperatura corporal a la voluntad, gracias al ADN de rana que tiene, y así evita ser detectada por las cámaras térmicas de la jaula. También de forma estratégica, rasguina una parte de la jaula para engañar a los humanos, y pretender que escapó. Es esto lo que provoca que Owen Grady, y otros dos empleados del parque, decidan entrar a la jaula de la Indominus Rex, para ver qué fue lo que pasó realmente. Es este hecho lo que eventualmente libera a la criatura, porque uno de los empleados tratando de escapar del monstruo, abre la puerta grande de este lugar, y es esto lo que provoca básicamente que la Indominus Rex escape, y empieza a causar caos y muerte en el parque. La Indominus Rex empieza a avanzar hacia el sur de la isla, ya que le atraen las señales térmicas de la gente, o de todos los visitantes del parque. Poco tiempo después de su escape, la Indominus Rex se topó con el grupo de niños pertenecientes al campamento Cretácico. Es aquí que el dinosaurio monstruoso ataca y acaba con la vida de un brachiosaurio, y luego consume a dos empleados del parque, quienes trataban de advertir a los niños sobre la presencia de la criatura. Posteriormente, el monstruo ataca de forma directa a los protagonistas Darius, Brooklyn, Ben, Kenji, Sammy y Yasmina, quienes estaban en un punto de observación alto cercano. Afortunadamente, los niños consiguen escapar de la criatura, al usar una tirolesa. Aún así, la Indominus Rex destrozó toda esa parte del parque, y liberó de su jaula al Carnotaurus, apodado Toro. Inicialmente, el escape del monstruo híbrido no fue reportado a la gente visitante del parque, porque Simon Masrani pensó que su equipo especial de seguridad y contención podría someter al dinosaurio. De manera bastante escalofriante, la Indominus Rex se arranca al rastreador que le pusieron en su cuerpo, y es así que logran buscar a los comandos especiales del parque, y los adecina a todos, atacándolos brutalmente. Después, la criatura procede a seguir explorando el parque, y ataca y mata todo lo que se le pone enfrente. Es aquí que se topa con los hermanos Zack y Gray Mitchell, y con un grupo de anquilosaurios, en una de las zonas restringidas para los visitantes del parque. Aquí el híbrido mata a un anquilosaurio de una manera violenta, y luego procede a atacar a los niños, destruyendo la resistente girosfera. Después los niños consiguen escapar de la criatura al saltar en un pequeño lago, y al esconderse debajo del agua por unos segundos. Es aquí que la Indominus Rex hace un rugido lamentándose, por no haber podido consumir a Zack y Gray. Luego procede a encontrarse de nuevo con los niños del campamento cretácico, junto con su nuevo amigo, el anquilosaurio bebé llamado Bumpy. A pesar de todo el peligro, los niños consiguen encontrar la camioneta especial de los comandos del parque, y Kenji que es el mayor la maneja, apenas así escapando momentáneamente a través del híbrido. Cuando consigue hacer que la camioneta, se caiga cerca de un pequeño acantilado, que estaba bastante empinado. Es así que los niños consiguen refugiarse en un laboratorio cercano, que estaba a cargo de Eddie, el asistente personal del Dr. Henry Wu. De manera inesperada, Eddie abandona a los niños, y se roba la camioneta. Es así que la Indominus Rex, al ver la camioneta en movimiento, la persigue y la alcanza. Luego mata a Eddie de una forma brutal. Después de esto, los niños se encuentran con otra camioneta cercana, y consiguen escapar del área. Posteriormente, la Indominus Rex ataca a una manada de Apatosaurus, matando a cinco, y dejando muy malherido y casi muerto a otro más. De forma curiosa, la criatura deja sus cuerpos intactos, y sin comer, y no los consume para nada. Mientras estaba en la zona restringida del parque, la Indominus Rex consigue encontrarse con Owen Grady, y con Claire Darien, dentro del antiguo centro de visitantes de Jurassic Park. De una forma macabra y siniestra, la criatura juega con ellos, y pretende que no los vio, para luego romper el techo de donde están, y ahora sí perseguirlos de forma directa. Afortunadamente para los humanos, la Indominus Rex es distraída por el helicóptero de Simon Masrani, quien colgó una metralleta en dolor a Omínigon, junto con varios militares, y empezó a perseguir con su helicóptero a la criatura híbrida. Es esto lo que provoca que la Indominus Rex destruya el aviario del parque, y libera hacia todos los teranodones, lo que eventualmente destruya el helicóptero también, y mata a Simon Masrani. Todo esto lo ven Owen y Claire desde lejos, así como los niños del campamento Cretácico. Es todo el caos que se desata en el parque, lo que hace que Vic Hoskins, el encargado de seguridad de Ingen, y su equipo de mercenarios expertos, tomen el control. Por eso ellos mandan a un equipo de velociraptores, y a su entrenador Owen Grady, junto con un equipo de mercenarios, para que casen y eliminen a Indominus Rex, experimentando así, con la inteligencia y la lealtad de los dinosaurios. De una manera desafortunada, cuando consiguen encontrar a la criatura, la Indominus Rex se comunica con los velociraptores, y es así que ella se convierte en su nuevo alfa. Luego les ordena a los raptores, que ataquen y asesinen a todos los humanos, lo cual sí hacen. Los militares y mercenarios presentes al ver todo esto, deciden si dispararle de forma directa al dinosaurio híbrido, e intentan acabar con la Indominus Rex, disparándole de forma directa con un poderoso lanzacohetes. Curiosamente, los disparos de armas normales, parece que no le hacen nada a la criatura, y la explosión realmente no mata a la Indominus Rex, aunque sí la hiere un poco. Es así que eventualmente la Indominus Rex, llega a la calle principal del parque, y se pelea de forma directa contra la Tyrannosaurio Rex original, apodada Rexie. Después de una feroz y brutal batalla, en contra de Rexie, y de algunos velociraptores, es gracias al poderoso Mosasaurio, que consigue vencer a la Indominus Rex, ya que este dinosaurio, sale brevemente del agua a la toma del cuello, y un día asesina a la Indominus Rex, terminando así con todo el caos y la muerte que provocó. Y bueno, aquí ya cubrimos a fondo los orígenes y la historia de la Indominus Rex, quiero hablarles sobre su apariencia física, lo que sabemos de su personalidad y comportamiento, y explicar a detalle sus características únicas, y las habilidades que esta criatura tiene, que lo convierte en un ser muy aterrador. La apariencia física de la Indominus Rex, es bastante variada, ya que al ser un dinosaurio híbrido, creado de muchos otros dinosaurios, este ser cuenta con una combinación de características variadas, como el genoma principal que se usó para crearla, fue el de un tiranosaurio, la Indominus Rex, se ve como un tiranosaurio Rex albino, más grande y corpulento, sus piernas y brazos son más largos también, y más oporcionales a su cuerpo, estos se ven más parecidos, a los brazos de los velociraptores, ya que cuentan con tres dedos grandes, y un pulgar oponible, y no solo tiene dos dedos como el T-Rex, la forma de su cabeza y esos pequeños cuernos, son parecidos a los del Carnotaurus, la boca de la Indominus Rex, cuenta con una gran fila de dientes y colmillos muy afilados, su boca sangra mucho, como resultado de todos los dientes que tiene, ya que estos muchas veces se le rompen, y le vuelven a crecer pero de forma irregular, los ojos de este híbrido, son de un color naranja rojizo, ya que ella fue diseñada, para asustar a los visitantes, y para que se vea no solo como un dinosaurio feroz, sino también como un animal escalofriante, el cuerpo de la criatura completa, está cubierto de osteodermos, es esto lo que le da a sus escamas, ese aspecto tan resistente, y por lo que puede aguantar disparos directos de armas de fuego, sin sufrir daño, desde la parte superior de su cuello, hasta el final de su cola, el monstruo cuenta con una especie de picos o espinas, así como abultamientos característicos, curiosamente en la parte superior de su cabeza, la criatura cuenta con unos picos, que se den similares a los que tienen los velociraptores en Jurassic Park 3, los cuales se piensa por los fans que son protoplumas, asimismo la criatura cuenta con muchos de estos picos, en sus codos, y en la parte trasera de sus patas digitígradas, son todas estas cualidades, que combinan las características físicas más imponentes y aterradoras de otros dinosaurios, lo que hace que la Indominus Rex, tenga un aspecto único, muy memorable y grotesco, no sabemos mucho de la personalidad de la Indominus Rex, sin embargo si sabemos que esta criatura, no solamente es muy ágil, agresiva y fuerte, sino que también cuenta con un nivel de inteligencia impresionante, que es similar a la inteligencia que tiene un humano adulto promedio, es por eso que este híbrido, creaba planes elaborados, como cuando pretende que se escapó de su jaula, y deja ciertas evidencias, para que los humanos crean esto, sin embargo ya no se hace presente realmente, hasta que los humanos busquen al escapar, y los forza a que abran la puerta grande de su jaula, aunque inicialmente se pensaba que las acciones de la Indominus Rex, las hacía solo siguiendo su instinto, en realidad a lo largo de la película, se nos revela que primero, estaba probando cual era su posición en la cadena alimenticia, luego que ella se dio cuenta que era un depredador apex, o un depredador alfa sin competencia, empezó a desatar una masacre completa, matando a seres humanos y dinosaurios por igual, y a todo lo que se le pusiera enfrente, ella mata a los zapatos aureos, porque le da un placer sádico hacerlo, por eso Owen dice que mata por deporte, y no se come a sus víctimas, es importante notar que es lo suficientemente inteligente y malévola, para ejecutar una venganza en contra de los mercenarios de Ingen, cuando ella se da cuenta que le enviaron a los raptores para que la mataran, esta personalidad caótica, siniestra y diabólica, se deriva principalmente de los componentes genéticos inestables que la conforman, y que eran la combinación de muchos depredadores carnívoros violentos, junto con el hecho de que ella se desarrolló en desolación, y durante toda su vida, nunca tuvo contacto con otros dinosaurios, ni con seres humanos de forma directa, la única cosa con la que tenía una relación positiva, era la gigantesca grúa que se usaba para alimentarla, es esto lo que la convirtió en esa máquina asesina sociópata, aunque se piensa que ella, ya era naturalmente malévola y asesina, desde el principio y desde que nació, por eso se comió a su hermana bebé, porque no solamente heredó el instinto canibalístico de algunos dinosaurios, sino la inestabilidad mental y el instinto asesino, que tenían algunos de los dinosaurios que la conformaban, otra cualidad única que tenía, es que era muy manipuladora, y por eso logró convencer sin mucha dificultad, a todos los velociraptors, para que la ayudaran a ejecutar su venganza, en contra de la humanidad, por toda esta evidencia yo concluyo, que aunque la Indominus rex, se hubiera desarrollado en un buen entorno social, de todas maneras estaba predispuesta, a convertirse eventualmente en un monstruo asesino implacable, La Indominus rex, es un híbrido que se creó al combinar el ADN de los siguientes dinosaurios, Tyrannosaurio rex, Velociraptor, Carnotauros, Giganotosaurio, Tericinosaurio, Mayungasaurio, y el dinosaurio rugops, además de que también se usaron animales modernos en su creación, como por ejemplo se usó el ADN de calamares, de ranas, y de algunos tipos de serpientes, La Indominus rex, media aproximadamente 5 metros de alto, y de largo media 12.2 metros, el híbrido podía correr muy rápidamente, de 32 kilómetros por hora, hasta 48 kilómetros por hora como velocidad máxima, cuando estaba confinada en su jaula, su rugido podía alcanzar hasta los 160 decibeles, que es tan fuerte como el sonido que un avión Boeing 747, genera cuando despega, y cuando aterriza, tenía un cuerpo con una especie de picos o espinas que la cubrían, también contaba con unos cuernos arriba de sus ojos, los cuales se piensa que heredó del Carnotauros, su piel es tan resistente y dura, que puede aguantar sin problemas, disparos directos de una metalleta indolora o minigón, al igual que resistió sin mucho daño, un disparo directo de un lanzacohetes AT4, tiene también unas garras con cuatro dedos, y con pulgares oponibles, provenientes del Tericinosaurio, las garras en sus dedos son muy afiladas, en especial la de su dedo de en medio, sus brazos largos, le permiten el moverse de forma cuadruplea en algunas ocasiones, es por eso que un golpe fuerte con sus garras, puede incapacitar fácilmente a algunos dinosaurios, esto lo podemos ver con los Zapatosaurios, los cuales esta criatura mató sin piedad, era capaz de cambiar de color para esconderse, debido al ADN que tenía de calamar, asimismo este dinosaurio monstruoso usaba esta habilidad, como camuflaje cuando cazaba, se nos revela que el ADN de calamar, es el que ayudó a la Indominus Rex, a crecer rápidamente también, su color de piel, era como de un gris blanquecino, y tenía dos ojos grandes de color anaranjado rojizo, los dientes de la Indominus Rex, eran parecidos a los del Tyrannosaurio Rex, ya que ese fue el genoma principal que usaron para crearla, sin embargo los dientes de la Indominus, estaban expuestos como los de un cocodrilo, debido a esto sus dientes tenían formas variadas, y de tamaños diferentes, es por eso que también algunos de estos estaban rotos, esta criatura tenía un total de 74 dientes, otra característica que heredó el Tyrannosaurio, fue la fuerza masiva que tenía su mordida, la cual era lo suficientemente fuerte, para romper la girosfera especial, las cuales eran dispositivos a pruebas de balas, y estaban diseñadas para proteger a las personas de los dinosaurios, su mordida también fue capaz de romper con facilidad, el cuello de un anquilosaurio, de una forma brutal, su tamaño tan grande se le atribuye al ADN del giganotosaurio, sin embargo algo que hay que mencionar, es que la Indominus Rex, debe de crecer a una altura de 12 metros y medio, que es mucho más grande que cualquier otro dinosaurio, que caminara en dos patas, inclusive el giganotosaurio no podía crecer tanto, el ADN de rana que se usó, el cual originalmente se planeaba que ayudaría a la criatura, adaptarse al clima tropical de la isla nublar, también le dio la increíble habilidad de regular su temperatura, haciéndose así invisible para los sensores de calor, la criatura también tenía la habilidad, de detectar la temperatura de otros animales, debido al ADN de serpiente que tenía, este mismo ADN se piensa que es lo que le permite a la Indominus Rex, el que pueda abrir su boca y sus mandíbulas de esa forma tan amplia, ya que este dinosaurio era capaz de abrir sus mandíbulas, mucho más que cualquier otro dinosaurio terópodo, finalmente el ADN de Velociraptor que usaron, le dio a la Indominus Rex, una inteligencia muy alta, además de que también le dio la habilidad, de comunicarse con los Velociraptores, algunos ejemplos de su inteligencia avanzada, es el plan que elaboró para hacer crear a las personas, que había escapado de su jaula, también cuando recuerda donde le habían implantado un rastreador en su cuerpo, cuando era más joven, aunque se supone que la Indominus Rex, debe de cazar por comida, también caza por deporte, es importante notar que este dinosaurio, también mató y se comió a su hermana, cuando apenas eran jóvenes, sin embargo estas características, puede que no sean naturales, y que se hayan provocado principalmente, debido a la forma en que criaron en aislamiento, a este dinosaurio, el que la Indominus Rex escapara, y creara tanta destrucción y caos, es la principal causa de que el parque cerrara, ya que mucha gente murió, debido a que muchos dinosaurios escaparon, y los atacaron de forma directa, la Indominus Rex después de su escape, desafía a los otros dinosaurios en la isla de forma sistemática, esto resulta en la muerte de algunos dinosaurios y atracciones del parque, después de que la Indominus Rex, se dio cuenta de cual era su posición en la cadena alimenticia, esta empieza a matar por deporte, a cualquier cosa que se mueva, algo muy interesante es que esta criatura, no era un adulto todavía en la película, y pues a ser muy fuerte, grande y feroz, esta todavía no estaba completamente desarrollada, ya que como lo mencioné previamente, se suponía que era adulto, mediría 6 metros y medio de alto, y casi 15 metros y medio de largo, yo me imagino que si el dinosaurio hubiera llegado a su etapa adulta, se hubiera arrasado sin problemas, con todos los dinosaurios en la isla nublar, y posiblemente hubiera buscado una forma de salir de esta, personalmente me gustó mucho el diseño de la Indominus Rex, ya que en mi opinión se veía muy genial, pareciéndose algo a un T-Rex, inicialmente se contemplaron otros diseños para la Indominus Rex, sin embargo lo que vimos en la película final, a ella me gustó bastante, yo creo que el comportamiento tan mortífero de la Indominus Rex, fue causado debido a su crianza en aislamiento, además de que fue creada, de muchos dinosaurios feroces y diferentes, en un principio parece que la Indominus Rex, mata por instinto, sin embargo luego parece que lo disfruta, y lo hace solamente por el placer de matar, a diferencia de los otros dinosaurios carnívoros, que hemos visto previamente en la franquicia, ya que de cierta manera, yo lo veo como un monstruo de Frankenstein, pero versión dinosaurio, el cual de una forma siniestra, combina la agresividad y violencia natural, de muchos dinosaurios depredadores carnívoros, en una sola conciencia y criatura, lo que en efecto crea un ser grotesco, y completamente despiadado y peligroso, por eso yo considero a este ser, como uno de los más aterradores, pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo, ya conocías el origen de la Indominus Rex, sabes exactamente de que animales y dinosaurios fue creada, y por último, te gustó su diseño final, o no te gustó este, comenta abajo tu respuesta a estas preguntas, y tu opinión en general acerca de la Indominus Rex, de la épica saga de Jurassic Park y Jurassic World, como siempre muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio, si te gustó déle like y compártelo para apoyar al canal, y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos, hasta el próximo video, desde Luis de Wit, me despido. y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis amigos,